Gracias por acompañarnos, vamos a comenzar con el desarrollo de información para contarles el caso que conmueve sin duda a Santa Cruz y a Bolivia entero. El caso de Sebastián Justiniano, este niño de tan solo 3 años a quien le extirparon el riñón equivocado en el hospital oncológico. Ha llegado la fiscalía y también el CEDES para iniciar investigación. Lo único que quiero es que mi niña se recupere, que esté bien. Con los ojos hinchados y agobiados, se encuentra el padre del pequeño a quien extirparon el riñón equivocado. Esta mañanita estaba con fiebre, ahorita que entré lo vi, ya le pasó la fiebre, pide tomar agua, pero no puede tomar por el tema de sus operaciones que tiene. El señor Eber Justiniano, papá del menor, lleva 43 días velándolo para que se recupere. Llegó desde San José de Chiquitos y tuvo que dejar la albañilería por la salud de su hijo, a quien le detectaron un tumor de WIMS en el riñón izquierdo. ¿Qué le han hecho a los médicos? Que van a hacer todo lo posible, le van a hacer diálisis para sacar todo lo malo que tiene, toda la suciedad que tiene en el estómago, para hacerle todos los análisis correspondientes que ellos digan. En horas de la mañana, las fuerzas especiales de lucha contra el crimen con la fiscalía llegaron para iniciar las investigaciones. De la misma manera, el sede se reunirá con oncólogos para ver el estado de salud del menor. Frente a este error garrafal, hasta el momento se ha pronunciado de manera pública el doctor Roger Moreno, médico que realizó la cirugía. Los familiares aseguran que será a cargo de los gastos. El médico dijo que, el médico que lo operó vino anoche y dijo que iba a correr con todos los gastos, pero ahorita lo que necesito es donación de un riñón para que el niño se recupere. A pesar de ello, continuarán con el proceso. El proceso continúa y será la justicia quien determine si existe o no existe responsabilidades o no. El problema es de que, vamos a decirlo aquí claramente, de que el señor se equivocó. El doctor Orlando Macadillas, ante esta situación, indicó que las posibilidades de vida en este caso se pueden dar a través de hemodiálisis. Para eso hay que implantarle un catéter en una vena del cuello y tratar de ese ser la vía de acceso vascular para sacarle y ponerle y devolverle la sangre filtrada. Y eso que lo haga tres veces por semana, este niño podría volver a comer, caminar casi normalmente. Que la posibilidad del trasplante en el menor es dificultoso. Estas cosas pasan porque no se presta atención a la salud. Porque no tenemos instituciones donde además de dar buena atención y asistencia médica, se haga docencia, se haga investigación. Este niño está contraindicado el trasplante. Nadie le va a hacer en el mundo un trasplante a él. Porque por el hecho de tener un tumor, es una contraindicación absoluta para el mundo suprimir, es decir, para realizarle un trasplante. Técnicamente es posible, técnicamente es posible. Y se le podría colocar un riñón del padre. Y frente a la situación delicada del pequeño Sebastián, los familiares no pierden las esperanzas. E iniciaron una campaña para recobrar dinero para ayudar al tratamiento del pequeño. Me duele saberlo ahorita, lo que le está pasando con él. Pido a todo Santa Cruz que nos colabore, que nos dé esa colaboración para que mi nieto vuelva otra vez con nosotros a la casa. Actuará de oficio en este caso del pequeño Sebastián, a quien le expirparon el riñón. Mientras la familia de este menor de tres años y medio busca una respuesta a este error fatal, La Fiscalía actuará de oficio para saber por qué le sacaron el riñón sano a un niño. Se ha tomado contacto con la mamá del menor. Están en vías de sentar la respectiva denuncia, porque hay que aclarar que a la fecha no hay una denuncia en la FELCC. De no hacerlo la mamá, se va a hacer de oficio en base a la documentación que se vaya a recabar. Hoy se realizó una infección en el Hospital Oncológico, como también en el Hospital de Niños. Luego de la visita donde se está recabando la historia clínica del Hospital del Niño, se va a trasladar al Hospital Oncológico, probablemente ya esté en camino, también para recabar toda la documentación, la historia clínica, la parte protocolar. José Centenario, fiscal departamental, asegura que además del médico, también serán citados a declarar el equipo quirúrgico que intervino al menor. Inicialmente se puede hablar de una lesión gravísima, porque hay la pérdida de un órgano. Sin embargo, todo eso lo va a arrojar la investigación. ¿Qué acusación, doctor, iría para el médico o para el equipo que atendió esto? Todas las personas que hayan estado involucradas en la operación y que ha derivado supuestamente en una mala praxis van a ser investigadas.